Música Bolívar con Anzoategui, junto a los límites del municipio de Independencia, para de esta manera brindar la mayor seguridad las 24 horas del día a propios y visitantes. Con este esfuerzo que estamos haciendo, de esta instalación, de este comando, nosotros estamos dando la respuesta para el gobierno revolucionario, dando la respuesta a nuestra petición y que vamos dándole ese fruto que el presidente Hugo Chávez dejó sembrado, que es darle la felicidad más posible para nuestro pueblo.